1, 2, 3 Son los lentes de sol para irme a la playa A la playa porque saben que se preparan a batalla Vamos, entonces sabes que tengo el tacto Con esos cinco lentes ojo verde para tener contacto con ustedes que juego No vamos a ver cómo saco la ve y luego no Me bajan del ego, entonces si mis lentes me cago Si me dejan los de red, tú los regalo Vamos, entonces me percato Yo soy un rapero y no soy un pasante Así flaco como me ven en la imagen Tengo el piso como elefante Entonces, ¿cómo juega? No jodas, de este no puedo hablar Hablar de drogas Muy cómodos, cuidado Porque si nos drogamos El jurado nos cago Vamos, entonces como yo soy MC Ramreando la guerra que nos saca JC Eso es lo que digo y me pongo histérico Latinoamérica si tiene crédito Esa gente linda ahí Ruido, 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 ruido Ahora quiero pedir que se acerque MC Chuty Ruido, 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 ruido Puedo sacar espada para llevármelo el oro, no es lo que hay, vengo y dice que el lápiz será, yo sé lo que es, el suti no se entera, debe ser para escribir, yo lo siento, quíteme esta palabra que yo improviso en el momento. Dice que es un elefante porque yo los piso y me los cargo en un instante, sabes que ahora mismo yo te gano, esto no es un plan, yo no soy un elefante, pero improvisando soy grande. Ahora que es una pioneta debe estar por el cielo, sabe que eso se descueta, yo vengo para reventar la sala, eso está por el aire y yo también porque me duro en la ala. No, dice Homer Simpson, yo veo esa clase de serie y no diviso, sabes que ahora mismo no es un paquete, un MC, otro MC, el MC por el reclete. Ruido, 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 ruido. Ruido, 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 ruido y de osoridades en el ensalado, a mí no me da pena, yo voy a hacerlo de una forma ajena, diferente a las obscenidades que decía el mena yo. Tengo malésico, no soy patético, respeto para todos los que vienen desde México, sí, hoy no aspiradora, veo como un autonauta, o una aspiradora no era una hora, yo voy a decirle, tengo rayas pintadas, no, porque no soy un tigre, soy un voto, somos votos y me callo, más bien yo no soy un tigre, aquí soy un maldito gallo, un maldito gallo, respeto a Argentina, el gallo que vino a pisar todas las gallinas, se va de parra, se va de parra y celebramos en la bombonera tocando guitarra, guitarra, en los planetas, el flow que tiene Colombia rampiando, se respeta, se respeta, se respeta, me gusta el baloncesto y también jugar patineta, jugar patineta, espera, no te cortes y no te metas, quiero una Argentina para bajarle las pantaletas. ¡Fuerzo aplauso! Ahora iré Sonny. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Dice! Yo improvisando soy un maldito loco, muchos hoy me dicen que ya me falla el foco. ¡Oh! Improvisando yo me altero, hoy improvisar aquí yo soy sincero, yo puedo ganarme con estructura de acero, yo soy la luz que Ilumina a todos estos maperos, ¡eh! Ya me pone la palabra, voy a improvisar para que me entres en aura Porque hice de escuela, yo soy la escuela de muchos maperos, aunque ellos les duela Y por el estilo, mi estilo de estrella, si hablas de escuela, pues yo me cago en ella Porque mi estilo condecora, soy un cabrón que vine en avión volando como 20 horas Era una eternidad, por improvisar yo tengo la habilidad Porque la prima no es notoria, mi freestyle defino como el café de Colombia ¡Dios segundos! Aquí que se bote, voy a improvisar, aquí a que se alborote Cuando improviso no soy manso, Marilyn soy un loco así como Marilyn Manson ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! Quiero que venga el de Toca arriba del escenario, men De Toca, ¿estás listo? ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo! ¡Estás listo, dice! ¡Todo listo! ¡Tiempo! ¡No! ¡Hasta lista! ¡Ja, ja, 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 ja! El de Toledo a otra manera es un campeón, voy a volar como si fuera un avión. En esto lo hago bien y la mierda representa, igual que el Fidel Castro que tiene boleta. Hacemos bien en esto, yo no soy perdido, fíjate Castro en contra de Estados Unidos. Esta mierda se arruina, por eso represento a la tierra en las marinas. Un oso polar que siempre la guerra, me cago en toda la puja y la tierra. Lo hago bien, el de Toledo respeta, arriba te vas volando como una avioneta. Lo hago bien, arriba siempre es inquieta, lo estoy flashando y me voy en bicicleta. Voy a pedir que venga Stigma, Stigma arriba del escenario. Están todos listos, están todos listos. Stigma está listo, está listo, tiempo. Otra vez, tú sabes, hardcore, porque yo no me creo el mejor. Solo saco del interior, pastilla, lo van a desistar porque lo voy a dejar con dolor. ¿O no? Sabes que yo sigo así, improviso y la base yo la he tomado. Mi nombre me presento, soy el Stigma y de tanta pastilla creo que voy a quedar domado. Me ponen en selva, tú sabes que lo que escupo nunca va a ser mierda. No me cambies la verdad de la improvisación. Porque desde la caribe pirámide yo soy el faraón. ¿O no? Sabes que es improviso, por eso es que este lo divisa. Yo creo que es Messi, la verdad que soy el sí. Y con Messi hoy día nos canchamos en de Madrid. ¿O no? Seguimos haciendo esto. Freestyle, en serio, nunca molesto. En la calle no se va a la realidad. Porque se aprende mucho más que en la universidad. ¡Tiempo! ¡Fuerte aplauso! ¡Vamos a esta! ¡Arriba, arriba, arriba, rápido! ¡Listo! ¡Están listos! ¡Dice listo! ¡Tiempo! ¡Aquí comienza improvisando un lápiz negro es lo que yo estoy observando. Rimas van a necesitar recidora y al rapero que parecen un lápiz mongol. Y le tiro la rima concreta, directa, con un lápiz no. No quiero fritar concreta, no necesito un lápiz para rimar. Con Belfin, que una Belfin yo lo voy a descuartir, está britareando. Yo sé que esto es lo que yo creo, no lo veo pero creo, porque tú y yo hago feo. Un barco, en eso yo voy a navegar, y como el Titanic, en eso en sí, los voy a inundar. Y sigo rimando, veintidós segundos, voy esperando. Esto es un bubo, vamos a jugar para gol, vamos a buscar. Y como llego a la dona, les voy a meter un gol. Yo, y aquí sigo rimando, en avión, aquí yo fui ya que viajando. Aquí yo llegué improvisando, mi boleto me lo gané y esos sentidos de tal vez, les muero tanto. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido, 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 ruido! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Ruido, ruido! Bueno, para toda la gente que no puede estar acá y lo está viendo por internet. ¡Ruido, ruido, 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 Gracias.